Y esta pelea va a los 12 rounds, tendremos que observar mientras miramos el gancho de derecha con el que lo recibió en un avance a ciegas, Boudouani, a Vázquez y ahí otra vez tienen la reiteración, la izquierda primero, los ojos de Vázquez que buscan esa cabeza, la quiero para acá, pero no pudo conectar el golpe Vázquez y en su desesperación recibió dos ganchos de derecha. Empieza el round número 5, en Cannes la gente se entusiasma con la levantada de Boudouani, el francés que tira abajo, tenemos empate en nuestras tarjetas, pelea complicadísima para el argentino, que buen retratador que ha resultado este lauren Boudouani, y ahí va Vázquez, por esa izquierda, recibiendo alguna derecha abajo, otra vez el jab molesto de izquierda de Boudouani, que bien escapa a Boudouani, hay que reconocerlo, ahora si lo encuentra Vázquez, puede ser otra historia, pero se está moviendo muy bien arriba del riz, saliendo cuando puede, hacia su izquierda el francés, y tampoco tiene problemas para moverse hacia la derecha, ahí el zurdo que con desesperación se lo lleva para adelante, el árbitro italiano que se para, este es el quinto round y está en juego la corona del argentino, el santafesino, que va a buscarlo y recibe una terrible derecha en gancho, terrible derecha en gancho, ha caído Vázquez, se ha levantado, pero está mal el argentino, terrible el gancho de derecha, que ha mandado al piso, se ha levantado el argentino, la gran oportunidad para el francés, otra vez izquierda y derecha, y otra vez ha ido a la lona el argentino, y ha terminado la pelea, esto es, Nocaut técnico, ha ganado por Nocaut técnico, en el quinto asalto, Lauren Boudouani, y se ha coronado campeón del mundo, de los medianos juniors, pocos podrán creer en Argentina esto que ha pasado, Boudouani es el campeón, Vázquez ha perdido el título, aquí en la Patidica Khan, el saludo de Boudouani para el argentino, terrible el gancho de derecha con que recibió Boudouani a Vázquez, y después, otra vez esa mano, para sacudirlo completamente, también después de aplicar una izquierda, no lo puede creer Vázquez, ha perdido la corona del mundo aquí en Francia, y lo que era la corrida de toros, ha terminado favorable a este hombre, a quien llamaban el matador, el toro cayó en manos, de las fuertes y picantes manos del matador que se llama Boudouani, el héroe de la jornada mientras vemos ahí, a Quinta Fer, observen ustedes, el gancho de derecha terrible, que lo mandó para la lona, volaron Vázquez y su protector bucal, miren ustedes esa mano, terrible, se levantó el argentino, pero claro, ahí estaba Boudouani, muy atento, para con una izquierda y otra derecha, mandarlo nuevamente a la lona, evidentemente el árbitro Franco Priali lo vio muy mal al argentino en esta caída, y decidió que la pelea no continúe más, observen ustedes, el dominio ahí en esa zona, la izquierda y la derecha que vendrá después terrible, de Boudouani, y a la lona, el toro de las pampas, otra vez la reiteración, la derecha terrible, esta es la segunda derecha, que mandó a la lona, a Julio César Vázquez en el quinto round, brazo en alto para el nuevo campeón, ahí está con el doctor Córdoba de la MB, y se lleva el cinturón, que se va de Santa Fe, para Francia, la alegría enorme, de ese muchacho de 29 años, Julio César Vázquez lo aplaude, reconoce que le ha ganado, un boxeador de buena línea, y que además pega, habrá que tener en cuenta a Lauren Boudouani, no por nada ha sido...